David Duszynski después de dar dos vueltas sobre el aro, sube Toco Senghelia, Senghelia acomete a Turén, falta personal en ataque, de Senghelia se vio demasiado fuerte en esa acción. Senghelia acomete a Turén y pone buena posición, tú lo habías dicho, Hayes hubiera saltado, Turén pone la posición para recibir el impacto. Le cuesta más a Metin Turén defender a este...